¡Hola amigos! ¿Listos para jugar con preguntas? ¡Veamos cuánto conocen sobre deportes! ¡Primera pregunta! ¿Saben qué deporte se hace con este elemento? ¡Tenis! ¡Excelente! Partolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, partolito cantaba así Partolito cantaba así Segunda pregunta ¿En cuál de estos deportes no se utiliza una red? ¡Natación! ¡Exacto! Se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Última pregunta ¿A qué deporte pertenece esta imagen? ¡Bien hecho! ¡Atletismo! ¡Bien hecho! ¡Son unos grandes fanáticos! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Adiós!